...a Erich Fromm, pero no a él, que no nos interesa directamente, sino a su filosofía. La presentación que se debe hacer de Erich Fromm es que se trata de un discípulo de Freud, a quien ya conocemos, que es contemporáneo nuestro, hace muy poco tiempo que murió, y que es psiquiatra, pero no psiquiatra y médico del alma humana individual, como hacía Freud y su escuela en Viena, sino que ha dedicado su vida a estudiar el alma humana en general, el alma de Averroes, el asentado en su banquillo de psiquiatra, la sociedad humana, y ha estudiado sus represiones, sus malos deseos, sus intenciones y sus logros. Así pues, Erich Fromm tiene la inmensa ventaja, quizá única en este momento, de presentarnos un diagnóstico del alma de la sociedad occidental, un diagnóstico que es filosófico a la vez, pero sobre todo que es empírico, porque procede de un médico y de un psiquiatra. Cuando se trata de la antropología que estamos intentando construir, a base de elementos de los diferentes pensadores, debo advertir que si Freud nos ofrecía unos instrumentos imprescindibles para conocer al hombre, su discípulo Fromm nos ofrece no solamente instrumentos, sino ya elementos de construcción, ladrillos, para edificar la casa que queremos edificar. ¿Y cuáles son estos ladrillos? En un esfuerzo de clase de una hora, deberíamos decir que dos son fundamentalmente las ideas que deberemos aprovechar. Primero, la idea de libertad, que Fromm expone en este magnífico libro, el miedo a la libertad. Y segundo, el ser y tener, tener o ser, que es el título del otro libro. Primero, empecemos con el miedo a la libertad. El hombre, si es hombre, es un ser libre. Lo que hace que el hombre sea hombre es la libertad que el hombre está consiguiendo en cada momento. Recordemos para partir que en la última lección habíamos visto a Marcuse y decíamos que Marcuse opina que el hombre es un ser que se realiza oscilando entre lo que desea y lo que tiene, entre el desear y el tener, entre el deseo y el logro. Esta oscilación es tan vital en el hombre para Marcuse que el hombre al cual se han apretado o acercado peligrosamente los dos extremos y no se le ha dejado espacio de oscilación, a este hombre se le ha matado la libertad. De esta libertad nos habla Eric Fromm. Ante todo, la edición española tiene la ventaja de presentarnos maravillosamente la idea de libertad que tiene Fromm en esta jaula. Esta es una jaula y dentro hay un pájaro. Y esta jaula tiene la puerta abierta. Y el pájaro, por miedo a salir fuera, no sale. Y es un pájaro de papel, una pájaro. Este es el hombre. El hombre es un ser para la libertad. Al hombre no se le puede quitar la libertad sin quitarle su ser. Como a este pajarito, no se le puede abrir la puerta de la jaula quedándose el pájaro en la jaula sin que el pájaro automáticamente sea tonto o de papel. Un pájaro normal se sale de la jaula cuando se le abre la puerta. Pero la libertad es un problema muy serio. Psiquiátricamente, no tanto psicológicamente y filosóficamente, que en este momento no estudiaremos, psiquiátricamente la libertad es una opción. Una opción constante. De forma que podríamos decir lo siguiente, pintando como hace Fromm. Hay un punto de partida, que podemos llamar la madre o la tierra, del cual punto de partida sale una fuerza que lleva hacia, digamos, la libertad. Si le ponemos al punto de partida el número cero y a la libertad el número uno, nos entenderemos. La tierra, el seno materno en el cual se engendran las cosas, la tierra es el punto de partida. Los animales no logran abandonar este seno y viven dentro del seno de la tierra, dentro de su ambiente, sin prosperar, sin progresar, porque se quedan siempre en el útero materno. Y estar así, que estando en el útero, lo que hace que el animal viva y se defienda es precisamente la pertenencia, su contacto con la tierra. Si el animal se desprendiera de los elementos terrenos o terrenales que tiene, como son, por ejemplo, los instintos de determinación, de reproducción, de alimentación, si se desprendiera de ellos, el animal iría para afuera y se moriría en la empresa. En cambio, ese hombre es el primer animal, el hombre, que abandona este punto de partida en que la vida le es común con los animales y sale hacia afuera, como hemos dicho otras veces, a corretear. Aquí afuera está la libertad. La libertad es la posibilidad de que este ser que necesita de la tierra, de la protección, de la seguridad, de la comodidad, de la rutina, del instinto automático para sobrevivir, lo abandona, se asoma ahí fuera y se adapta, empieza a caminar por ahí fuera. Este movimiento hacia afuera es la libertad. ¿Por qué? Lo que pierde de contacto con la tierra y de autodefensa instintiva, el hombre, mientras se aleja de la casa materna, tiene que levantar las antenas y decidir por sí mismo lo que va a hacer en este territorio que él no conoce. Entonces el hombre siente, el único animal, el primer animal que siente la necesidad de abandonar la seguridad de la casa materna, de la tierra, y salir ahí fuera. Pero se da cuenta que en la medida que se aleja de la tradición, de la seguridad, él tiene que compensar, si quiere sobrevivir, lo que va dejando con algo que no tiene y que ha de construir. Esto se llama la libertad. Y sucede que cuanto más el hombre se aleja de esta tierra donde ha nacido todo ser que tenemos en la tierra, y el hombre mismo, y cuanto más se acerca a aquello, cuanto más se aleja de cero, de la madre, ¿a dónde se acerca? Cuanto más se aleja. A sí mismo. Este es el lugar donde no se es, y este es el lugar donde se es. Por tanto, la libertad se va produciendo en la medida en que el hombre deja el lugar donde no se es, por un lugar indeterminado, y es indeterminado porque cada uno tiene el suyo, un lugar indeterminado donde se es. Digamos pues que aquí se tiene todo, y estamos ya en palabras propias, y aquí se es, aquí en el extremo, se es todo. Esta es la zona del tener. La zona del tener, incluso los instintos, lo que es subliminar en la conciencia, todo esto son posesiones, bienes, que nos da la naturaleza. Y la naturaleza lo da a la planta, al animal y al hombre por igual. Es la zona del tener. Esta zona es una zona caliente, acogedora, con mucha defensa y amparo, donde las cosas funcionan perfectamente bien. El hombre es el único ser que se atrevió a asomar la cabeza fuera de esta jaula calentita y agradable, y empezar a corretear por caminos insospechados, desde luego, e inéditos también. Y al correr por estos caminos se dio cuenta de que, en la medida en que se alejaba de su tierra materna, él debía construir sus propias defensas, debía autodeterminarse, con lo cual nace la libertad. Pero sucede que, en la medida en que crece la libertad, la autodeterminación, decrecen las seguridades. Por tanto, al lado de la libertad, hay que poner otras palabras muy importantes. Es amparo, soledad, porque todas son los mismos, riesgo. Si queremos, si tenemos la idea de que esto es una casa, aquí hay que poner intemperie, esas son palabras muy propias de Freud. Con estas palabras tenemos ya los elementos de construcción de la idea de libertad, que como vemos es fundamental, tan fundamental que aquí hay que recordar lo que decía Freud. Bueno, si el hombre no logra la libertad, si el hombre, como vamos a ver enseguida, una vez que se asoma por aquí y ve que estos son caminos inexplorados, donde todo es nuevo, donde todo es sorpresa y riesgo, donde en cualquier momento puede saltar el salteador de caminos, el enemigo, el hombre tendrá la tendencia, la tentación, a recoger vuelas y a volver a su casa, donde estaba tranquilito y caliente. Y eso es la renuncia de la libertad. La renuncia que es una represión de la libertad. El hombre que no logra hacer este camino o no quiere hacerlo reprime su libertad y al reprimirla volverá a la casa desde el punto de partida, pero con una libertad deprimida que le estallará en el corazón y le puede hacer añicos la propia vida. Volvamos pues al tema. En la medida en que el hombre se aleja de su casa, cuanto más se aleja, más nota que él se va determinando. Este es el origen de la propia conciencia humana. El hombre para defenderse, como ya el instinto no le basta, porque el instinto es para dentro de casa, como ya lo programado no le basta, ha de improvisar continuamente y en cada momento va determinándose, logra la libertad. Pero, como son caminos inéditos, el hombre está totalmente solo cuando se encuentra con la libertad. Solo. Aquí estaba acompañado, todos le ayudaban. Aquí está solo. Está desamparado. Aquí muchos hacían por él lo que él no podía hacer. Aquí lo hace él solo. Está desamparado. Además aquí todo estaba conocido. La casa era conocida perfectamente, como la casa de nuestra infancia. Aquí es riesgo constante. En cualquier rincón pueden saltar enemigos. Y aquí es el calor, es la seguridad, es la jaula, de que hablábamos al principio. Y aquí, en la libertad, es la intemperie. Cualquier mal tiempo, cualquier noche helada, te puede matar también. Sucede, por tanto, que el hombre en la medida en que va experimentando su propia libertad, experimenta que la libertad es peligrosa. Y está lleno el mundo y la historia y nuestra civilización de hombres y sociedades humanas. Es la sociedad lo que a él le interesa. Hombres y sociedades que, ante estas desagradables realidades, que son las únicas humanas, las únicas dignas del hombre, lo que hacen es replegarse y volver para atrás. Renunciar a la libertad. Pero como la vuelta atrás en el hombre, que es inteligente por definición, es imposible totalmente, el hombre lo que hace, fíjense que esto ya es nuevo en From, el hombre que encuentra que ahí fuera son demasiados los peligros y las noches y los fríos, no puede volver totalmente atrás. La experiencia humana se está haciendo y no retrocede la experiencia humana. ¿Qué hace entonces? Sobre el camino, el hombre se inventa otra vez el seno de la madre que ha dejado. En otras palabras, apenas el hombre descubre la maravilla de la libertad, la primera reacción es, para él lo más urgente es vender esa libertad. Es tan normal y tan corriente en las sociedades que esto suceda así, que From enuncia como principio esta realidad. El hombre que experimenta la libertad, que empuja fuerte hacia la libertad, cuanto más se acerca a la libertad ya grande y total, por lo menos de su propia dimensión, siente un escalofilo, siente miedo. De todos estos enemigos que tenemos ahí, de la soledad, por ejemplo. Va solo. El hombre libre está totalmente solo como el genio. No, nadie le acompaña. Se da cuenta que alrededor no hay nadie. Él, que viene de una casa donde todos eran hermanos y padres y amigos, donde se estaba muy bien, de golpe, cuando se ha alejado ya mucho, se da cuenta de que no hay nadie. Y que si tiene un enemigo, él tiene que vérselas con el enemigo. Nadie le va a defender. Y que si tiene un problema, él tiene que inventar soluciones. Los instintos que tenía en su casa ya no funcionan, no bastan los instintos. Como para todos nosotros, el instinto ya no nos basta. Nos falta, hemos de ejercer la inteligencia. Por ejemplo. Así que, el hombre que se encuentra con la libertad, cuanto más se encuentra con ella, más siente el escalofrío de la soledad, de lo indeterminado. Y siente inmediatamente la tentación de volver atrás. Como volver atrás en todo, en totum, no es posible, entonces el hombre se fabrica casas artificiales, senos maternos, sobre el camino. Y ahora viene lo serio. ¿Y cuáles son estos senos maternos? Hoy son muchos. El hombre, camino de su libertad, se inventa lugares, posturas, que reproduzcan la casa materna donde estaba bien. Es como hacen los escaladores, que se van de su casa y cada 200 metros de montaña ponen la tienda. Mientras están en camino, han de fabricarse una casita, porque no se puede continuar sin casa. ¿Cuáles son estas casas? Pues, por ejemplo, el dominio de otros, entregarse a que otros nos dominen. Abdicar de la libertad, vender la libertad. Buscar un líder, buscar una opción política, buscar una religión, al que pone seria la cosa. Todo eso son sustitutos de la casa paterna. El hombre que en un momento dado le tiene miedo a la libertad, porque la libertad le exige en cada momento una respuesta personal, que este es el hombre grande. Este hombre se llega a asustar de la libertad y se inventa constantemente otra vez la casa paterna en la cual puede estar seguro. Y hay quien busca su libertad y abdica de ella, evidentemente, en una religión. La religión da seguridad también. La religión te dice lo que vale la vida, lo que es la vida, lo que se te ofrece después de la vida, qué hay en la vida eterna. Y entre tanto, puedes seguir jugueteando con la libertad porque tienes la casita. Por ejemplo, la política. Por ejemplo, el dinero. Claro, el poder. Ya saben que en el miedo a la libertad hay un estudio sobre el nazismo impresionante. El mejor estudio que se ha hecho de Alemania, de la Alemania isleriana, es el de Fromm. ¿Qué le pasaba a la Alemania isleriana? Pues que la pequeña clase media se sentía muy fracasada, muy fracasada, porque el dinero no valía nada y porque además ellos espiritualmente valían poco. Y cuando llegó el mostrenco de Hitler, pues sintieron que ellos, justamente ellos, los que estaban totalmente desamparados, bajo este señor, irían al triunfo. Y no solamente al triunfo ellos, sino esta Alemania tan humillada por la primera guerra europea iba a triunfar. Lo sintieron y se embarcaron en la aventura. ¿Qué hicieron? Que mientras buscaban la libertad, la abdicaron, la vendieron en Hitler. Buscaron la seguridad, con lo cual mataron la libertad. Bien, tenemos una primera idea de Freud. Interesante idea, ¿verdad? Él pone muchos ejemplos históricos interesantes, por ejemplo, el ejemplo de la Edad Media. Bien, el hombre que había vivido al principio de la Edad Media en un seno materno, eclesial, caliente, empezó la aventura hacia el siglo XIII, hasta el XV, y empezó a trabajar en la libertad. El renacimiento es un acto de libertad del hombre, pero rápidamente, otra vez, el hombre, ya sea en ideas de arte, ya sea en la iglesia, ya sea en la política, por ejemplo, en Maquiavelo, se encontró, se buscó, edificios de calor maternal, otra vez la tierra. Dicho esto, la primera consecuencia seria que hay que sacar de Fromm es la siguiente. El hombre es un ser para la libertad. El hombre nunca será el hombre si no tiene libertad. Esto es cierto. Y no lo podemos olvidar si hemos de construir al hombre como queremos construirlo. Sin libertad, el hombre no es hombre. Sin libertad, el hombre será planta o será animal. Lo que distingue al hombre de los demás, de la creación, es precisamente el empeño en la libertad. Sin embargo, esta libertad es algo tan escalofriante y tan comprometedor que el hombre que de verdad se asoma a la libertad o la experimenta alguna vez en la vida, al mismo tiempo que siente la sacudida del riesgo de la aventura, de la libertad, siente el tremendo peligro de la soledad, por ejemplo, de la aventura en la cual está embarcada. Y de ahí nace la constante que denuncia Fromm. Es una constante en el hombre, en la sociedad, renunciar a la libertad. Incluso los que alardean más de libertad renuncian a la libertad y la venden. Claro está que venderla, repito, por una política, por un dinero, por una religión, por una postura de seguridad, por un líder que te guía, por un padre que has vuelto a encontrar, esto siempre supone vender la primogenitura por un plato de lentejas. Te dan un plato de lentejas que te quita el hambre en aquel momento, pero has vendido algo que vale infinitamente más que el plato de lentejas, que es la primogenitura. Lo que hace al hombre primogénito en la creación es su libertad. Vender, por tanto, la libertad, por cualquier cosa que sea, siempre es pagar mucho más de lo que se compra. Siempre das más de lo que te dan cuando vendes la libertad. Segundo punto. Esta zona de la seguridad del hombre es la zona del tener, de la posesión, mientras que el hombre se hace hombre por la libertad y por llegar al ser. El libro Ser o Tener nos enfrenta con otra realidad, donde se ve quizá la última consecuencia de la primera posición que hemos visto. El hombre que abdica de la libertad siempre abdica en nombre de una posesión. Eso que hemos llamado la religión o la política o el poder o el dinero se puede decir con una palabra tener. Tener. Por tanto, el hombre no libre es el que vive en el tener, en la tenencia, en la casa. El hombre libre es el que vive en el ser, el que es. Las palabras filosóficamente funcionan muy bien, evidentemente. Lo que hace que un hombre sea hombre es lo que es, no lo que tiene. Pues bien, Fromm, otra vez, tras las ideas y empujado por las ideas que hemos puesto antes, nos lleva a esta situación. Pero resulta que el hombre de hoy, el hombre occidental, es un hombre que lo tiene todo. Y es verdad. Esto hace suponer que es un hombre que es poco. Peor todavía. Si el hombre occidental en la historia de la humanidad es el hombre que más tiene, que más ha tenido en la historia, debemos preguntar, ¿no será que el hombre occidental es un hombre que tiene tanto precisamente porque es poco? ¿No será que el hombre occidental ha intentado compensar lo que no es con lo que tiene? Tener o ser es el libro. Y llega a la conclusión de que sí, que justamente es esto. La civilización occidental, ahí está con Marcos, es la de aquellos hombres que al sentir de alguna manera, a veces inconsciente, que están vacíos por dentro, que no son, que no tienen libertad, que están vendidos, quizá habría que hablar un poco de este diagnóstico. O sea, que el hombre occidental que somos nosotros, somos hombres vendidos. Hombres que al haber empezado el camino de la libertad nos hemos vuelto atrás y hemos vendido la libertad. Nosotros justamente. ¿Sí? Sí, dice Frank. Sí, justamente el hombre occidental es el hombre que más ha vendido su libertad. Pero es posible. Sí, porque resulta que no hemos analizado bien nuestra propia vida. Occidente es una clase de hombres que no son, no son libres. Y Occidente, además, desde hace cien años, está demostrando tan descaradamente que no quiere ser libre, que es la civilización que más sustitutos de seno materno se ha inventado. En este siglo es cuando se han dado unas filosofías, unas políticas, unas ideologías y unas formas religiosas que son totalmente ricas, posesión, que son tener y que no son ser. El diagnóstico es muy cruel, pero hace falta que lo analicemos. Por esto he abierto el paréntesis. Casi todos los inventos del hombre moderno son inventos de posesión, inventos de tener, no inventos de ser. Por ejemplo, la técnica, que es la maravilla de nosotros mismos y estamos maravillados, automaravillados, narcisísticamente de lo que podemos, digamos, de lo que tenemos. Tenemos tanto que podemos llegar a la luna. Tenemos tanto que somos dueños de destruir el mundo con tres o cuatro cohetes. Tenemos tanto que tenemos una sociedad y cada uno va diciendo y si lo pones en plan de personas, ya no de sociedad, te das cuenta de que las personas valen por lo que tienen. A las personas se les busca por el dinero, por el poder, por la influencia, por las masas que mueven, por el aparato que enseñan. Bueno, Fromm dice, habría que ver, habría que ver y él lo hace. Habría que estudiar en serio qué es lo que está pasando cuando una generación o generaciones de hombres que insisten tanto en el tener. Pues sencillamente es que consciente o inconscientemente se han dado cuenta de que no son. Y cuando el hombre no es, intenta compensar lo que no es con lo que tiene. Cuanto más pobre uno es, cuanto más pobre uno es, cuanto más corta es esta línea, cuanto más para acá se viene el hombre, más posesión tiene. Cuanto más pobre uno es, más intenta compensar lo que no es con lo que puede tener. Y el hombre occidental ha llegado a ser tan pequeño que se ha creído él mismo que si tiene mucho puede desentenderse de ser. Basta leer la prensa de cada día para darse cuenta. Estamos totalmente convencidos. El que tenga 400 millones en el banco puede desentenderse de todo, incluso de la honradez. Está asegurado. El que está en el gobierno puede desentenderse de todo. Tiene 10 millones de votos y hace lo que quiere. Hay que ser crueles con estas situaciones porque son situaciones de tener. Son situaciones condenadas a muerte y sobre todo son situaciones en que el hombre no es hombre. El hombre es pre-humano. Es la situación del animal. El animal es por lo que tiene. Un animal fuerte vence siempre. Débil pierde. El hombre en cambio es aquel ser de libertad que según tenga libertad, según sea hombre vale y según no sea no vale. Una situación por tanto, una situación occidental o mundial casi, que hace posible que el tener sustituya al ser y que cuando uno tiene mucho sienta que aunque sea poco puede sobrevivir es una situación anti-humana o inhumana. El hombre no podrá consolarse nunca de lo que no es con lo que tiene. Jamás. No hay ningún tener que pueda sustituir el ser. O mejor dicho, no hay ninguna posesión que pueda sustituir el vacío de ser. Fromm no es cristiano pero se acerca en muchos momentos al cristianismo. La cita del cristianismo es inmediata. ¿De qué le vale a uno ganar el mundo entero en sostener si compromete su ser? Si es claro. Si el tema de la libertad y ahora veremos el segundo punto si el tema de la libertad es esencial en el hombre y en una antropología evidentemente es esencial el hombre no libre es una pajarita en la jaula abierta. Si la libertad es esencial en el hombre nos hemos de preguntar ¿qué vale más? ¿Un hombre que es y no tiene nada o un hombre que lo tiene todo y no es nada? La respuesta no tiene duda ninguna. Un hombre que lo tiene todo y no es nada no es nada. Todo el tener del mundo no vale el ser. El hombre que no es nada aunque lo tenga todo no es nada. Y el hombre que es aunque no tenga nada es. Por tanto todo es nada cuando no se es y nada es todo cuando se es el ser y el tener están en una proporción inversa evidentemente que pueden en ciertos momentos coincidir y uno que es mucho puede tener mucho dejémoslo pero lo cierto es que nunca una cosa sustituye a la otra y Occidente es una civilización tan desdichada que ha dado en creer que lo que no se es se puede sustituir con lo que se tiene y es verdad es que Occidente es una situación de mundo una cultura o una civilización mejor que se ha ido de sí misma Occidente es una civilización que se ha desentendido del ser nos hemos dedicado tanto a lo material a lo exterior al tener que nos hemos ido de nosotros mismos y al tener todo lo que tenemos tanto que nadie tuvo más que nosotros no nos damos cuenta de lo poco que somos pero si empezamos a darnos cuenta y Fromm llegó a tiempo todavía se murió cuando ya había visto esta realidad si nos damos cuenta porque llega un momento en que el tener por lo que sea se manifiesta insuficiente y ahora ya estamos ahora ya nos damos cuenta de que no hay ninguna tenencia que esté al amparo de de cualquier cosa que suceda que es una religión pues una religión si no tiene cuidado la religión de ser como toca muy pronto se desacredita es una tenencia una posesión que no consuela del vacío de ser por ejemplo la política o el dinero esto ya no está a resguardo de nada cualquier vaivén de tiempo de política o de personas se lleva el dinero se lleva la seguridad por delante en cuestión de minutos ahora empezamos a darnos cuenta de que no podemos construir al hombre sobre sus posesiones ¿por qué? porque estas como el nazismo se manifiestan incapaces de sostener al hombre por eso empieza a haber un repliegue del hombre que dice bueno a ver si no hay nada de lo que tenemos que nos garantice el porvenir ¿qué es lo que nos puede garantizar el porvenir? ahora se pregunta el hombre y ahora es cuando nace un humanismo humano un humanismo antes era un humanismo que no era humanismo deshumano o inhumano mientras el hombre piensa que lo que tiene es su seguridad esto es inhumano cuando lo que tiene en lo cual el hombre tenía su seguridad se hunde el hombre se pregunta ¿qué podré construir o hacer que me resguarde a mí contra el mal tiempo exterior? y se da cuenta de que lo único que sobrenada a los vaivienes de la historia es el ser del hombre hay un humanismo por tanto que consiste en replegarse sobre sí mismo y ver que lo más sagrado es la libertad y que vale la pena desgrimir y ejercitar esta libertad contra cualquier situación porque siempre es mejor un acto de libertad que todo el poder y el tener del hombre terminemos esta primera parte y saquemos consecuencias recordemos que estamos intentando hacer una antropología o reunir material de diferentes procedencias para hacer una visión del hombre en este momento Fromm nos ofrece un punto de partida y de consideración el hombre es su libertad esto lo vimos con Sark tampoco hace dos semanas el hombre es su libertad esta libertad es irrenunciable de forma que el hombre que renuncia a la libertad automáticamente se repliega sobre el camino andado por la humanidad y vuelve a aquel territorio inicial maternal en el cual las cosas son hermanas las plantas los animales y los hombres en el cual no se da un riesgo personal y una libertad sino que se da una seguridad automática que no ejerce en conciencia esto por un lado segundo el hombre que sale hacia afuera se da cuenta de que la libertad es lo mejor pero lo ve tan la ve tan peligrosa desamparada la soledad de la libertad el riesgo la intemperie que sin volver atrás del todo lo que hace es fabricarse casas sobre el camino estas casas si son casas a las cuales él puede renunciar no las discute mucho pronto pero sin embargo si son casas en las cuales él se instala como seguridad el hombre que busca una religión como lugar de seguridad hay que recordar que los cristianos menos mal que hemos empezado a hablar del riesgo de la fe porque cuantas veces es verdad lo que ha dicho Fromm que se ha hecho de la religión un lugar de seguridad un lugar donde hagas tú lo que hagas tienes el futuro asegurado con lo cual renuncias a la libertad si creer significa renunciar al esfuerzo de ser evidentemente esta religión es asesina del hombre y no es una religión ya lo está por tanto el hombre intenta fabricarse casitas a lo largo de su camino y estas casas son o una política o un dinero o un líder o una religión estos son posesiones es cuando el hombre renuncia a la libertad en nombre de una seguridad la seguridad es tener la libertad es ser el hombre cuanto más seguro se siente menos es cuanto más es menos seguro se siente el hombre por tanto que siente y acepta el riesgo de vivir es un hombre que trabaja en libertad que se logra a sí mismo el hombre que renuncia o no siente el riesgo de vivir es un hombre que tiene pero no es no es libre vayamos a la idea de la soledad que será la que nos nos llevará a explicar estas notas que he puesto en la en el tema de el amor como respuesta al problema de la existencia en un mundo que ha hecho imposible la existencia o la ha vaciado de sentido el arte de amar es otro libro de Fromm que no he citado el arte de amar ¿qué es amar para Fromm? para un psiquiatra siempre desde Freud el tema del amor no tanto de la sexualidad para Freud era más el tema del amor es fundamental ¿qué es amar? para Fromm amar es ser libre los animales no aman los animales sienten los animales instintivamente ejercen lo que los humanos llamamos el amor en cambio el hombre ama libremente amar por tanto es la dimensión del hombre el hombre que busca la libertad es capaz de amar el hombre que renuncia a la libertad es incapaz de amar en otras palabras el hombre que no es no ama ya ya la otra palabra viene enseguida el hombre que no es no ama ¿quién es el que no ama? el que tiene mucho el hombre cuanto más tiene menos ama cuanto más es más ama por esto otra vez el día nuestro por esto la civilización nuestra que tiene tanto no ama no nos amamos los habitantes de la tierra ¿por qué? porque no somos libres y no somos libres porque le tenemos miedo a la libertad y este miedo a la libertad hace que busquemos a la libertad sustitutos falsos que son los de tenencia los de tener amar por tanto es la actitud la disponibilidad del hombre que es ahí está sobre una línea antropológica que todos conocemos que es la de los franceses el hombre es esto ya está explicado por lo que puede dar de sí no por lo que puede chupar hacia sí el hombre que entiende que los de fuera son para que él se los coma es un egoísta el hombre que entiende que todo lo que tiene él es para darlo este ama amar es darse pues ya está si amar es darse amar es salir de la jaula y empezar por ahí a repartirse a darse amar es darse luego el hombre en tanto se da en cuanto abandona sus seguridades el tener y se lanza por los caminos inéditos del ser en proporción al ser se ama y en desproporción con el tener tampoco por tanto se puede justificar la actitud de occidente estamos dando de fuerte a occidente estos últimos días tampoco se puede justificar la actitud de occidente aquí está Marcuse otra vez cuando cree occidente que uno ama según lo que da porque occidente cuando habla de dar no habla de darse habla de dar o sea el occidental cuando ama no se da no da lo que es sino que da lo que tiene da si cuando yo doy doy desde aquí soy libre y doy amo si cuando yo doy doy desde aquí no soy libre y lo amo por tanto aquel educador aquel padre de familia que le da a su hijo dinero tranquilidad bienestar no le da no le da nada le da desde lo que tiene eso no es dar a la gente se la gana dándose dándose claro y el hombre que no experimenta la libertad el hombre que no se ha atrevido con el camino de la libertad como puede darse si no es si no tiene que dar por tanto un occidente que ha renunciado al camino de la libertad y que se ha fabricado seguridades que lo arropan bien y lo envuelven pero y que le envuelven en posesiones pero que le dispensan de ser este occidente que puede dar puede dar lo que tiene pero no puede dar lo que es porque no es nos encontramos por tanto ante una civilización riquísima riquísima más rica que nunca capaz de dar interminablemente cosas pero que es totalmente incapaz de dar ser de dar libertad y de dar amor la vida se nos hace imposible porque no nos amamos y no nos amamos porque no nos podemos amar y no nos podemos amar porque no somos y no somos porque no nos atrevemos con la libertad dicho del lado del tener diremos lo siguiente nuestra civilización es una civilización riquísima una civilización que lo tiene todo una civilización que lo da todo una civilización que incluso ofrece la suprema felicidad pero que al final se muestra incapaz de dar lo que de verdad deseamos de otra forma pues occidente es una civilización que lo tiene todo menos lo que hace falta tener todo lo tiene todo todo lo dispensable lo indispensable no lo tiene y se ha creído que lo tiene todo claro como no le falta más que una cosa pero resulta que la única que le falta es la indispensable todo lo tiene y creo que el diagnóstico es muy certero y además hace pensar mucho para una antropología que cada cual debe fabricar por su cuenta estamos en el meollo de una larguísima meditación no tanto de Fromm en cuanto de toda una cadena de pensadores desde la revolución francesa una venida lenta hacia el hombre lo que pasa es que mientras se venía hemos tenido que distraernos en la cuestión del tener durante muchos siglo y medio o dos siglos pero si conviene que digamos esto y así nos damos cuenta en realidad lo tenemos todo tenemos todo aquello de lo cual podemos prescindir para ser felices lo tenemos todo y no tenemos aquella única cosa que es necesaria para ser felices tenemos todo lo dispensable y nos falta solo casi nada lo indispensable así pues esta civilización nuestra es una civilización poderosísima una civilización llena de poderes llena de fuerzas pero que está en una jaula abierta encerrada caliente y tranquila por una renuncia a la libertad porque la hemos vendido por un plato de lentejas el hombre es grande por lo que es el hombre nunca puede compararse con nada de lo que se quiere el hombre puede tenerlo todo y ser inmensamente pobre el hombre puede ser hombre y no tener nada el ser sobrevive sobre la catástrofe del tener se puede ser sin tener nada se puede tener todo sin ser nada puede suceder por tanto que uno posea el mundo entero y que no sea pues dejemos aquí las cosas y luego sacaremos rápidamente unas consecuencias quizá lo mejor que podríamos decir para sintetizar es el último libro que hemos citado el arte de amar amar para Fromm es una cosa muy curiosa digo no tanto sexual ni mucho menos cuanto filosóficamente es una producción amar del ser el hombre el hombre ama en la medida en que es el hombre desama en la medida en que no es por tanto la tentación es inmediata el hombre que no es y tiene mucho prometerá mucho amor pero no lo dará el hombre que no tiene nada y es mucho este aunque no prometa nada este dará de verdad amor porque tiene que dar el amor es un producto del ser por tanto si no se es no se puede amar y si se es se puede amar y temiendo mucho se puede no amar nada porque el tener no tiene que ver con el amor la posesión es más bien una defensa animal el animal se defiende por lo que posee el hombre se defiende con lo que es el ser es la defensa del hombre es la carrera del hombre el camino de la libertad pero vamos a escuchar un rato